Hasta 2021 se creía que invadir Rusia era un trabajo prácticamente imposible. Tanto las evidencias históricas como la imagen de superpotencia militar del país euroasiático hacían imaginar que un ataque contra su territorio continental fuera casi una locura. No obstante, tras varios meses de guerra en Ucrania, podemos ver que en muchos aspectos Rusia era, como diría Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. No solo el avance de las tropas de Putin fue realmente dificultoso entre febrero y junio de 2022, sino que para julio se pudieron ver los primeros ataques de artilleros Himars contra arsenales rusos. Con el armamento enviado por Occidente, Ucrania comenzó a arrinconar a la Federación Rusa, que ya no se siente tan segura como al comienzo de la guerra.